Nació un 22 de febrero en la tranquila ciudad de Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. La música y la danza lo acompañaron de pequeño. El arte marcaba su rumbo en un largo camino por recorrer. Integró cuerpos de baile, de folclore, jazz, flamenco y comedia musical. Trabajó en la televisión argentina en diferentes programas, del Canal 9 y Canal 11. En el teatro acompañó a grandes figuras como Virginia Luque. En 1975 formó parte de un espectáculo organizado por Nelly D. Nelson que recorrió Perú, Colombia y Venezuela. Además de actuar como una de las parejas estables del programa televisivo La Botica del Tango, conducido por Eduardo Vergara Leumann. En 1983 integró el elenco que estrenó en París el exitoso espectáculo Tango Argentino, de Claudio Segovia y Héctor Oresoli, impulsando el renacimiento mundial del tango danza. En 1986 creó y dirigió el primer espectáculo de tango integrado totalmente por bailarines, músicos y cantantes japoneses. En 1996 dirigió el show Los Grandes del Tango Argentino, especialmente preparado para Oriente, que incluyó la participación de otras personalidades de la danza, tales como Juan Carlos Copes, María Nieves, Nelly D. Nelson, Mayoral y Elsa María, Carlos e Inés Borques y la orquesta Color Tango. En ese país también fundaron y sostienen varios clubes y academias de tango en ciudades como Tokio, Yokohama, Nagoya y Osaka. Convocado para trabajar en el cine se destacó en las películas Tango Bar en 1989, Tango al desnudo en 1990 y Tango en 1998. En el año 2001 fue uno de los fundadores de la Asociación de Maestros, Bailarines y Coreógrafos de Tango Argentino, en la cual también se ha desempeñado como presidente, con el fin de defender los intereses profesionales de los bailarines de tango. En 2014 integró y estrenó el musical Arrabal, producido por Gustavo Santaolalla. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia virtual. Bienvenido, Carlos Rivarola. Bueno, es un honor para mí estar esta noche compartiendo este rato con Carlos, que es un referente para todos nosotros. Es una, sin lugar a dudas, que es una figura ya, una figura del tango. Y un maestro que sigue compartiendo sus experiencias con todos nosotros. Carlos, en cualquier momento va a aparecer para empezar a compartir esta charla con nosotros. Carlos, si andás por ahí. Bueno, espero que hayan visto esta presentación que armé para Carlos, que creo que se la merece. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? Bien, bimbo. ¿Cómo estás? Bueno, genial, muy contento. Le estaba comentando a la gente que, bueno, que armando la presentación de tu, una presentación cortita un poco de tu carrera. La verdad que es impresionante, porque realmente desde chico hasta ahora no has parado. O sea, has estado metido en los teatros, en la televisión, todo lo que a un bailarín de tango le gustaría, ¿no? Sí, 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 por suerte. Bueno, yo desde que comencé a bailar, mi profesora era una bailarina profesional y, bueno, también tenía esas ambiciones, ¿no? De tener su ballet, de hacíamos espectáculos y nos interveníamos en varios festivales. Ella había formado un ballet infantil y juvenil y entonces, como nos tenían trotando todo el día una disciplina tremenda, gustaba mucho lo que hacíamos porque era muy exigente ella y nosotros salíamos con todo, salíamos con todo. Y entonces tuvimos la oportunidad ya de chiquitos, de chiquitos, de trabajar, de actuar en muchos, no trabajando, porque al principio eran todos festivales, invitaciones, festivales, el primero que hicimos me acuerdo que era José Lón Suárez, ganamos el primer premio y después de ahí vinieron invitaciones a muchos festivales en el interior, porque en esa época había todos los días festivales de folclore en todo el país, era impresionante en los 60. y recuerdo que, bueno, a Monestasón, 25 de mayo, a Ayacucho, Trenquelau, que son todos esos lugares que nos invitaban y recuerdo que hacíamos, se alquilaba un micro donde venía toda la familia, porque imagínate que las abuelas, las madres, todos hacían el vestuario para que aparezcamos lo mejor posible. Bueno, ahí hay unas fotos ahí en el Facebook de esa época y, bueno, entonces se alquilaba el micro y iba toda la familia, digamos, nosotros todos los pibes con, o la abuela o la madre que acompañábamos, nos acompañaban y llevábamos a los pueblitos, ¿no?, a los pueblos del interior, y ahí, bueno, todo eso fue un gran entrenamiento, porque nos daba a todos, digo, como subir a un escenario como para estar en casa, como algo normal, ¿no?, si bien, por supuesto, uno tiene nervios cuando sube al escenario, pero en ese entrenamiento veíamos un escenario como algo familiar, ¿no?, y eso me ayudó mucho después para la carrera, para cuando ya me convertí en profesional. Claro, una vez hablando con vos en la milonga, no sé si te acordás, en el Zunderland, estábamos charlando un poco de tango y vos me dijiste lo importante que es valorar y cuidar la pareja de baile, ¿no?, en la pareja, que hoy día es realmente las parejas que se sostienen en el tiempo y consiguen esta constancia, ¿no?, el valor que tienen, y el valor que tienen para los coreógrafos también, poder contar con parejas que tengan tiempo en... ¿qué reflexión tenés respecto a eso?, porque ha cambiado mucho el tema de las parejas de tango. Sí, sí, bueno, porque el, bueno, para eso es, claro, es mi experiencia, es mi forma de pensar, por supuesto, ¿no?, que no es la única, ni creo que sea, como dice, la mejor, es la que yo considero que sería óptima, porque uno formar una pareja de baile es algo que lleva mucho tiempo, hacer un producto tiene su elaboración, tiene sus horas de ensayo, sus proyectos para ver artísticamente cómo desarrollarse, qué tipo de estrategia usar, qué tipo de estilo usar. Entonces es algo que se necesita mucho, mucho tiempo para poder elaborarlo y para que tenga bases profundas, ¿no?, una buena raíz. Y, bueno, yo a veces veo muchas parejas que son extraordinarias, pero que duran dos, tres, cuatro años, pocos años, y se separan, y digo que lástima, ¿no?, porque son parejas que tienen un potencial tremendo trabajando juntos, y veo que después es difícil encontrar otra, ¿viste?, otro anillo para mi dedo, ¿no?, porque el tema es justo que se ajusten, ¿no?, que se encastren, esa forma de expresar que uno va adaptándose al otro, o va ayudando al otro, o lo va ensalzando al otro, lo va enriqueciendo, ¿no? Entonces me parece que cuando uno se pone en pareja de baile, es necesario tener en cuenta eso, y cuando hay dificultades, porque siempre hay dificultades, el tema de las relaciones humanas es un tema como muy importante en ese sentido. Ha habido parejas que no han sido parejas en la vida cotidiana, pero sí han sido grandes parejas en la vida profesional. Hay alguna hoy en día, alguna pareja que sigue funcionando profesionalmente, han sido parejas en la vida, pero en lo profesional, se separaron en la vida, pero sí quieren no funcionar, y lo veo muy bien porque siguen explotando y siguen trabajando muy bien, con seriedad y creciendo, ¿no? Entonces, yo, mi opinión es que, bueno, uno tiene que tener paciencia, claridad en el objetivo, claridad en lo que quiere, y de ahí trabajar, y bueno, cuando hay dificultades, el tema de las dificultades es cómo se solucionan, no cómo se alejan, ¿no? Justamente solucionarlas ayuda a que en el futuro uno pueda transformarlas mejor. Claro, una de las cosas que veo en general, que se habla mucho de la técnica, se habla mucho de los estilos, se habla mucho de la parte, digamos, de lo que se ve, de lo que se ve hacia afuera, pero en el ambiente del tango veo que se habla poco de lo que pasa adentro, por lo menos gente que se abra, así como vos te estás abriendo y estás hablando de un lugar de que la persona cuide al artista y que la persona cuide la pareja, son pocas personas que se animan tal vez a expresarlo, por eso yo te súper agradezco, y creo que todos los que estamos acá, justamente lo que queremos es aprender algo más del baile, algo que va más allá de la técnica. Sí, bueno, eso es, no sé, es muy difícil tener una opinión así, como una sola opinión, ¿no? Porque cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus cosas y se va elaborando todo, ¿no? Se va elaborando. Tiene mucho que ver también, yo creo, lo que uno, cómo observa a los demás, cómo observa a los demás artistas, como nuestra función para mí, nuestra función principal es la de observar, como la del músico es la de escuchar o la del escritor es la de leer, es la función principal que tiene, que es la que lo más lo enriquece, para que su composición sea profunda. Y la nuestra es de observar y descubrir en los demás, en los artistas de antes, los que crearon, que nos enriquecen con su vida. Hoy tenemos mucho en Internet, tenemos la suerte que nosotros no teníamos antes, que en Internet podemos ver todo, desde artistas de los años 20 hasta artistas de esta época. Entonces, es muy importante eso, poder observar, descubrir, profundizar y eso va enriqueciendo nuestra capacidad de creatividad y nos va como inspirando, digamos, porque uno necesita siempre una inspiración. Y bueno, de ahí, cuando se conversa, cuando se ensayan, uno, bueno, discutir, ¿por qué discutimos? Discutimos, ¿por qué vos te equivocaste o discutimos para que sea mejor el baile? El tema pasa también, y uno pueda decir, bueno, no es que vos te equivocaste, vamos a hacerlo, queremos hacerlo mejor. Y está el ego también, que es el que, nosotros no debemos sacarnos el ego, porque el ego también hace que el artista pueda expresar lo mejor que tiene, ¿no? el lograr que sea el ego positivo, ¿no? Y que salga así. En los momentos donde se trabaja, porque yo creo que el tema está ahí cuando se trabaja en los ensayos, ¿no? Que es donde se crea, vos hablabas de la técnica recién, ¿no? De la técnica, y la técnica para mí es fundamental porque te da libertad. Cuando uno tiene, digamos, la técnica, no la técnica de decir, estoy pensando en hacerlo bien, no. La técnica me da libertad para que no piensen hacerlo bien. Pero ya lo hago. Y me da esa libertad que si lo hice mal, no se nota, porque me sale de una manera que sale creativo. Entonces pasa eso, que cuando uno no tiene técnica, cuando sale malo, se equivoca, se nota. Entonces, el trabajo profundo, yo creo que eso hay que también un poco descubrir qué significa la técnica, ¿viste? Mirá, yo, por ejemplo, en los escuchados, ¿no? Una vez me contaba el chino perico que decía, nosotros antes cuando practicábamos, cuando estábamos practicando, decían, parate bien que se te arruga el saco. Y digo, ¿y eso qué es? ¿No? Que le decía uno al otro cuando estaban practicando. ¿Qué es eso? Eso es técnica, porque partarse bien es para que no estés encorvado, que el saco esté bien derechito, que la espalda esté bien. Y eso es un trabajo que se hace en los ensayos, en las prácticas, ¿no? Entonces, después, cuando el milonguero salía, salía, era una... Era un espectáculo en una... salía, ¿no? ¿Por qué? Por la alegancia que tenía en el momento de bailar, porque, bueno, porque lo trabajó. Pero en ese momento uno no piensa, estoy derecho, estoy conocido, no, sale. Y cuando trabajás mucho y trabajás esa parte técnica, como te dije recién, si te equivocás, no se nota, parece que fue espontáneo. Muy bueno, muy buenas las observaciones y qué importante que el bailarín también esté en contacto con los referentes tanto del escenario como los milongueros, que yo me acuerdo que, bueno, yo, por ejemplo, en Zunderland aprendía mucho escuchando y tal vez así como contaste lo del saco, una vez un milonguero me dijo que el que se encargaba de observar se sentaba en... se sentaba al piso para ver mejor los pies, para tener una visión diferente de cómo veía la colocación de los pies, ¿no? Y toda esa... esa locura, ¿no? Que es... ¿Cómo aprendían ellos con esa técnica propia, ¿no? con esa metodología? Sí, eso es... O sea, en ese momento capaz que no se dan cuenta o no le decían técnica, pero era para bailar elegante, para ser elegante, para bailar bien, justamente, y es una de las características que tiene el tango que todo el mundo habla, es la elegancia, la elegancia del bailarín. Cerrar las piernas, no bailar con las piernas abiertas. Bueno, son todas esas cosas que para mí pertenecen a la... a lo que es la técnica. Eso no quita de que haya otros, otras personas que no lo piensen igual, que piensen otra cosa, y está bien, si uno quiere expresarse como lo siente, debe conquistar al público como yo lo siento, no como creo que ellos van a pensar de mí, sino que tengo que lograr, porque si no tengo que bailar como quieren los demás. Entonces, yo tengo que trabajar y lograr conquistar al público y con mi arte, con lo que a mí me gusta hacer. Entonces, si hay gente que piensa que no es así, también está bien, y si tiene éxito, es bárbaro, entonces está probando de que su postura o su forma de trabajar es buena para él. Aprovecho el momento para mandarle un saludo muy, muy grande a María, María Rivarola, una genia, un referente a la par, le mando un saludo muy grande y acá hay un montón de saludos que me gustaría ya empezar a comentarte, que son obviamente para ambos. 50%, somos los dos, somos uno. Claro. Mirá, acá Alejandro Petus manda saludos, Olga Esterlemos, Fernando Norberto Moreno de Jujuy manda saludos, Dani Soto dice, qué presentación, tremenda. Bueno, me alegro que les haya gustado la introducción que hicimos para presentar a Carlos. Florencia Amarilla dice, buenas noches, buenas noches, comandá Flor. Susana Rojo dice, grande Carlos Rivarola y María Rivarola dice, nuestro referente. Silvana Núñez manda saludos, dice genios. Silvia Artusi, Silvio Lavía, el amigo milonguero, dice, dos grandes. Sandra Luna, dice, qué maravilla, hola Carlos, querido. Y Lola Ruiz, Lola Ruiz dice, hola, buenas noches, Carlos, y deja un corazoncito. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están interactuando con esta charla, de esta entrevista, homenaje que te estamos haciendo a vos, Carlos, que les has enseñado a bailar, a cuántos bailarines que no sabían bailar tango y vos fuiste al Ballet Folkérrico Nacional y eras el profesor de tango. Eso para mí fue una gran experiencia porque cuando comenzó en el 90 fue cuando Norma me convocó para dar clases en el ballet, para darle clases de tango. Y eso lo charlábamos con ella y teníamos como en la mente bien claro que los que bailaban los folcloristas que querían hacer tango en ese momento eran cuando se ponían a bailar tango eran gauchos bailando tango. No eran, no podían lograr el personaje. Entonces la idea fue de que lograr eso, ¿no? Que esos gauchos se logren como hace un actor que tiene que hacer una comedia y hace una comedia, tiene que hacer un drama, hace un drama, tiene que hacer un personaje clásico y hace un clásico o hace un contemporáneo. Entonces lograr ese trabajo que cuando se paraban eran tangueros o milongueros o compadritos o lo que sea porque en el ballet del maestro tenían varios cuadros que representar, no solamente bailar un tanto sino que representar o hacer algo que es una sátira pero con una historia de tango, ¿no? Entonces eso fue un trabajo duro porque los primeros años Norma decían pero no puede ser que no salían porque no les era de lograr eso lleva su tiempo de trabajo, de ensayos para que ellos cuando se tomaran o cuando se pararan sean tangueros o milongueros o compadritos entonces yo estuve seis años ahí y tengo la satisfacción de que todos los que salieron hoy en día están bailando tango y bailan factores también y cuando se los ve yo los veo bailar tango y veo que están interpretan lo que están haciendo que no son la línea de factores que hacen tango sino que son artistas que están interpretando ese baile y también cuando representan folclores lo hacen como folcloristas entonces eso fue una para mí fue una experiencia muy grande porque yo aprendí mucho también ahí enseñándoles a ellos transmitiéndoles muchísimo aprendí cómo transmitir porque yo veía a veces que bueno si uno no capta el entusiasmo de la persona que le está transmitiendo es muy difícil que se logre el esfuerzo que se logre el objetivo entonces siempre pensaba mucho cómo hago para porque a veces los veía que no lograba eso que ellos se sientan atraídos por lo que yo les estaba transmitiendo entonces fue a mí un trabajo profundo de buscar de encontrar y yo creo que fue el único momento donde hice lo que dicen los milongueros primero tenía aprendida de caminar claro bueno entonces esto en tu vida en las clases comunes la gente viene dos clases y se va porque la mayoría es así entonces uno tiene que ir balanceando cómo bueno transmito lo que necesitan pero también lo que quieran pero acá me puse no tengo que transmitir lo que necesitan como ahí no tenían otra opción de hacer las clases porque estaban trabajando así que no podían irse entonces bueno con el tiempo fue así ya a los 4 o 5 años bueno se empezaron a formar y se empezaron a como además a mostrar ¿no? a mostrar ese ese baile del tango y bueno para mí es una gran como una gran experiencia fue eso y un gran placer verlos hoy en día bailar muchos que están en otra parte del mundo ¿no? así que siempre agradecido ¿no? con con Norma y con el maestro por con el chúcar por por darme esa oportunidad donde bueno pude desarrollar también una forma de enseñar que también estoy transmitiendo en en otros lugares ¿no? en el resto del mundo claro muy bueno bueno hice algunas pedagrafías también hablaste hablaste nombraste el tema de la elegancia y la verdad que siempre fuiste un bailarín súper elegante y una de las cosas que me acuerdo una vez estaba mirando un programa mirá si mal no recuerdo creo que era lo que sería Telefe un grupo de chicos bailando hace unos 15 años y estaba dirigido por vos y una de las cosas que me llamó la atención de ese grupo era la elegancia que de todos era una postura espectacular no me pude olvidar nunca más de eso fue en un programa de no me acuerdo si de Nicolás Repeto o a uno de esos programas impresionante la 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 postura de los bailarines a mí bueno a mí yo soy fanático de ese tipo de cosas me parece que es un una un detalle muy muy lindo a tener en cuenta ¿no? el maestro que enseña la buena postura el yo creo que tiene que tener belleza y bueno la elegancia es parte parte de eso a no ser que tengas que hacer un personaje que haya un guión que el personaje te pida hacer otra cosa pero también es lo que recibí yo lo que lo que he podido recibir y tuve la suerte de dar desde empecé a bailar como profesional estar al lado de gente que que tenían eso entonces eso lo vas como se te va impregnando ¿no? en los ensayos en el en los marines las conversaciones el el ver como bueno uno hace algo estás ensayando con alguien hace algo y vos querés hacerlo igual y mejorarlo buscar otra cosa antes yo me acuerdo que nosotros teníamos que ensayar pero estábamos siempre por lo menos una hora antes haciendo íbamos con los compañeros para hacer algo que no nos salía o buscar algo nuevo era como un placer ¿no? el ir a ensayar y si teníamos tiempo nos quedábamos después de la del ensayo o teníamos una clase la época de los años 70 estábamos bailando desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana porque o teníamos ensayo después teníamos una clase y después capaz que teníamos otro ensayo y después ir a trabajar ¿no? o sea que era el el trabajo era justamente eso de de ir y en cada lugar recibías una inspiración nueva que contagiaban ¿no? algo y ya sea porque vos querías hacer eso que copiarlo o que querías mejorarlo ¿no? porque también se sale esa cana y tuve la suerte de trabajar con gente que me dio mucho me dio muy bien bueno mi primera profesora fue extraordinaria porque me dio todo el lenguaje del principio la la disciplina justamente una disciplina tremenda que eso me quedó para después eso disciplina es respeto ¿no? es el respeto hacia lo que uno está haciendo y el respeto a a lo que uno le va a brindar a los demás en un momento justamente que hacemos el espectáculo después me encontré tuve la suerte de encontrarme con Mario Augusto que es un coreógrafo que tenía un grupo y yo creo que comencé con él tendría 18 años 19 años y después me fui a hacer el servicio del militar cuando volví ingresé otra vez con él trabajando y él bueno me dijo mirá si vos querés ser profesional tenés que hacer esto entonces me llevó a tomar clase de ballet comenzamos comencé con Gürtel con Alfredo Gürtel así que él me me enseñó o me abrió la puerta del bailarín profesional porque hasta ese momento eso ir a tomar clases no era una cosa yo lo tenía ¿no? y después bueno con Alfredo Gürtel me abrió la puesta de la danza con él era un tipo que durante las clases transmitía cosas que te abrían la cabeza totalmente ¿no? y hubo las conversaciones que tenía después de la clase ¿no? también tomé clase con Otto Weber con era un Otto Weber era un no sé si era era un bailarín pero también actor y de todo era un poco un alemán que era un fenómeno y con este Tupín también un año de clase o dos por ahí ahí en Sánchez de Mante tenía el estudio este y eso bueno fue así siendo que se empezó que se empezó enriqueciendo ¿no? yo hoy en día le digo a los bailarines todos los que encuentro que quieren tomar clases los bailarines profesionales o que hablábamos mirá tomar clases de ballet y tomar clases de teatro también ¿no? porque eso eso te va ampliando y te va dando una como una mejor visión ¿no? de lo que tienes que hacer te enriquece enriquece mucho qué importante qué importante lo que lo que estás diciendo que para la gente que quiere crecer en esto ¿no? el el artista que baila y que tal vez quiere seguir creciendo en una carrera como bailarín y obviamente que estos estos consejos tuyos o estas experiencias que estás compartiendo seguramente le va a servir a muchísima gente bueno aprovecho para para seguir mandando unos saludos a gente que te está saludando a vos como por ejemplo Ángel Fabián Coria acá que acaba de aparecer dice grande maestro Graciela Cabrera grande Carlos dice Roxana Fernández Samantha Anaí dispara y dice Carlos Maestro le dejo un abrazo acá ya es tarde Samantha que si no me equivoco está en Italia Silvia Artuzzi manda saludos dice admiro la elegancia de los bailarines la espalda del hombre es una distinción que lo define muy bueno Sandra Luna dice María Carlos Rivarola elegancia y arte total que lindo Lola Ruiz dice muy elegante y María una diosa toda la actitud los adoro que bueno Noemí Luna dice buenas noches Lucas Carlos gracias al maestro por el maestro invitado que comparten tan sencillamente sus valiosas y sentidas experiencias el camino que sigue recorriendo muy bien gracias Noemí Sole Bus que hace Sole dice que groso artista maestro persona increíble mi querido Carlitos Rivarola y pone aplausos Sabrina Noelia Nogueira manda saludos la gente Rosario de la Frontera de Salta también manda saludos un saludo para todos acá Silvana Núñez manda un saludo a Sandra Gabriel también bueno que trabajan ahí en en el elenco de El Café Los Angelitos Eloy Octavio Souto dice Genio Carlos jurado de mis torneos bonaerense del año 1997 Mirá vos muy bien León Fajbizovich dice todo lindo maestro que bueno bueno un saludo para todos los que se siguen sumando y los que dejan saludos Mirá yo pienso que pienso una cosa por ejemplo un médico cuando un médico se recibe de médico está 5 o 6 años en la universidad y tiene bueno tiene el título de médico y tiene un montón de conocimiento que recibe durante esos esos años pero verdaderamente se hace es médico después de estar en un hospital haciendo las guardias las residencias durante 5 o 6 años más donde verdaderamente ahí se hace uno médico y en lo nuestro yo creo que es igual el trabajar hacer espectáculos no importa dónde nos hemos hecho espectáculos me acuerdo trabajábamos en un lugar que se llamaba La Alhambra que estaba ahí en el congreso que lo hacíamos era el último que hacíamos era como a las 4 de la mañana de ahí salíamos a las 5 menos 4 pero para entrar estaba en el sótano en el subsuelo para entrar al camarín tenías que pasar por el escenario y muchas veces estaba alguien actuando en el escenario y a veces estaba uno que era me parece que era Chasman el Quidorita que nos cargaba cuando pasábamos tenías que subir y parías los camarines y los camarines tenían un camarín de 4x4 estábamos los gavilanes de España estábamos nosotros con Mario Augusto que éramos 4 que vinieron de España que eran como 10 estaba Mario Augusto que éramos como 5 eran 4 4 varones estaban los cantantes estaban bueno era una cosa bueno todo eso va nutriendo ¿no? preparando como ¿cómo te podía decir? el oficio eso mucho oficio y después bueno trabajaron con todo con Coppio con Gloria Eduardo con Coppio Nieves con Mariano Amores con Víctor Ayu que fue el primer coreógrafo que hice profesionalmente que era un fenómeno porque él trabajaba de todo te hacía candombe te hacía algo musical o sea tipo musical y te hacía folclore y hacía tango como coreógrafo era un coreógrafo para mí muy bueno tal vez no fue así tan famoso pero fue muy bueno con él y en el elson también trabajamos mucho con las giras después bueno que todo con el sexteto mayor con el sexteto tango con Leopoldo Federico bueno con Colangelo fue Mariano Amores bueno fueron todas giras y aprendizajes que uno que los que hacen como tener un poco más de como te podría decir de confianza en lo que uno va a hacer también este último mira recién Sole en Sole Bus que mandó un saludo gracias una artista extraordinaria que trabajamos en Arrabal hace un poquito hicimos una gira con un espectáculo de Gustavo Santolalla y también eso fue un aprendizaje tremendo porque ahí teníamos que expresar sin hablar teníamos que expresar lo que sentíamos pero no era el baile lo que teníamos o la destreza del baile o la belleza del baile sino que ese baile tenía que tener palabras o sea tenía que salir alguna palabra y fue un trabajo muy muy bueno con Julio Zurita que era de cológrafo y Sergio Cruzillo el director colombiano que vivía en Estados Unidos y ahí nos hizo trabajar de una manera que 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 sacábamos cosas que teníamos adentro y que no nos dábamos cuenta que por lo menos a mí no me pasó no y lo veían todos porque lograron tener un elenco extraordinario un elenco que la verdad que era un placer en todo sentido estar ahí a veces hay días que estábamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el teatro y días que hacíamos ensayábamos función y nos quedábamos ensayados o sea y no nos pesaba no nos aburría al contrario estaríamos todos contentos no digamos por la forma de trabajar que había en ese espectáculo y bueno eso es yo también si como si tengo que decir algo algún bailarín que recién empieza trabajen hagan cualquier espectáculo los chicos que trabajan ahora ahí en la calle Florida en la calle me parece bárbaro porque están como sacando 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 y trabajando cosas que tienen adentro y a veces paso por ahí los veo y me gusta lo que hacen como lo manejan como lo transmiten o también ahí en San Telmo también hay hay chicos que trabajan mucho en la calle que hacen o en la plaza y yo me acuerdo cuando fuimos la primera vez a París que fuimos con Dago Argentino en 83 me asombró ver en los artistas callejeros pero lo extraordinario que eran era una cosa que no lo había visto hasta ese momento y bueno ahí me di cuenta de que ellos son así porque están todo el tiempo elaborando algo porque tienen que conquistar a alguien que está ahí pasa caminando que va a otro lado y tienen que lograr que se pare a verlos y bueno eso porque hay un trabajo antes y es extraordinario como logran que se amontó en el público para verlos porque bueno dejan de hacer lo que tienen que hacer para quedarse ahí y encima pagan entonces eso yo creo que cualquiera que se quiera dedicar al arte bueno que pueda salir que no sé trabajar que actúe porque eso van a tener que ser mucho y el trabajo con los compañeros es muy bueno porque todo lo que te brinda ese compañero en el momento que estás y el coreógrafo cuando se enoja porque no sale y bueno te obliga a que vos cubres trabajar y decir tengo que hacerlo o vos mismo que querés hacerlo mejor encontrarle una forma de interpretar diferente ¿no? así que es eso la verdad que tuve mucha suerte en ese sentido y además en los camarines también ¿no? en los camarines todas las cosas que uno aprende que uno recibe claro acá Solebus dice maravilloso tu interpretación no solo en el baile sino tu trabajo doctoral en Arrabal dice nos emocionaba cada día dice amamos esa obra o sea evidentemente Arrabal yo no tuve la suerte de verla pero bueno tengo entendido que fue una es un musical que tal vez en cualquier momento reaparezca vos trabajaste vos debutaste esa obra en el 2014 si no me equivoco lo hicimos en Toronto cuatro meses y después en el 2017 hicimos dos meses en Cambridge en Boston arrancó en el 14 ¿no? en el 2014 pero eso se estuvo preparando desde el 2011 casi o sea porque primero la empresa una empresa canadiense que quería llevarlo bueno invirtieron dinero para los ensayos para todo vinieron a verlo acá y más o menos no estaban no se ensayó acá se preparó todo un trabajo como para debutar ¿no? pero bueno y después se hizo otro trabajo más más profundo más trabajó más vinieron la segunda vez a verlo y ahí bueno donde decidieron vamos a llevarlo pero antes de eso invirtieron dinero para 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 los ensayos sin sin saber si iba a ir allá o no sin saber si lo iban a llevar o no eso es lo que yo también creo que hay que lograr ¿no? de parte nuestra porque muchos dicen el tango a la gente no le gusta no le atrae no le gusta no esto y no creo que sea así yo creo que a la gente el tango le gusta le atrae cuando uno le presenta algo que verdaderamente ellos sienten sienten algo de eso y lo mismo pasa con los productores ¿no? el tema nuestro es como conquistar a los productores al que tiene el dinero que tiene el dinero para que lo invierta en tango y no lo invierta en otra en otro espectáculo o que además que lo inviertan en otro espectáculo también lo invierta en el tango y esta gente bueno invirtió sin saber lo que va a pasar y nos llevó allá a a Canadá y estuvimos cuatro meses y te digo que el teatro nunca hubo menos del 80% de la sala estaba haciendo casi todos los días y en algún momento capaz durante la semana pero no menos del 80% y gustó muchísimo fue algo muy lindo y aparte lo disfrutamos mucho todos eso también es a prioridad de los de los que organizaron ¿no? de encontrar un elenco y lograr armonía en el elenco donde uno va al ensayo con placer y no pensaba ahora tengo que verlo a este para todos yo sentía eso ¿no? que era era un placer ir y eso bueno sacó que lo disfrutáramos todos y que el público disfrutara con nosotros ¿no? también esa y musical bueno la música de Gustavo Santo Alaya toda él era verdaderamente fue la idea fue de él de Gustavo y la idea tenía su idea original que después fue ahí conquistando gente ¿no? eso también es ese mediar también la pauta que bueno cuando uno luego hay que conquistarlo al productor al que tiene el dinero lo va a poner si yo logro convencerlo de que el espectáculo que yo tengo es bueno y porque él va a invertir dinero donde piensa que bueno no voy a perderlo por lo menos no voy a perderlo y voy a ganar para eso invierte y entonces bueno eso yo creo que nosotros necesitamos hoy en día los que hacemos el tango los que somos el tango de que tener la no sé la capacidad de convencer a los productores para que inviertan en el tango no sé muy lindo recuerdo bueno el primer trabajo que hice con en el Buenas Noches en Mar del Plata que fue en el año 67 68 creo que fue fue la primera o sea el trabajo como profesional ¿no? bueno eso fue una gran experiencia porque bueno pude estar bueno con Víctor Ayos como a ti que antes era un gran coreógrafo su forma de trabajar su forma de poder expresar lo que las diferentes formas ¿no? del baile diferentes expresiones del baile ya sea el jazz el folkloro el tango algo que a mí me abrió la cabeza y no sé en este momento decirte muchas cosas que bueno la de Leopoldo Federico por ejemplo que hiciste varias giras esa fue súper importante aparte yo sé que vos hay una entrevista que te hicieron justamente la producción de Silvina Damiani donde vos hablás de la orquesta de Leopoldo como una gran orquesta para bailar bueno ese es otra por ejemplo Leopoldo era un tipo que bailaba con voz en el momento que estaba y aparte llevaba toda la orquesta ¿no? a que baila con voz porque es como esos viste como las guitarras flamencas como bailan con el con el bailador que están ahí parece que están juntos zapateando ¿no? y bueno era así y por ahí te decía vamos Carleto viste así te mandaba una tenía esa esa cosa ¿no? que la tenía también Mariano More que estaba con vos con Ángelo también la tiene ¿no? pero bueno Leopoldo porque él era una una persona maravillosa como un ser humano también era un tipo tan tan sencillo tan simple y también era muy como simple conversar con él porque el tema con los músicos y bailarines cuando vos le querés decir a un músico viste que te toque de una manera que te toque de otra que esto es algo donde se produce corto circuito circuito muchas veces ¿no? porque claro vos no le vas a decir al músico cómo tiene que tocar es una cosa que es como si bien el músico te dice a vos cómo tenés que bailar es una cosa viste pero con él se podía conversar de una manera tan y él era tan abierto en ese sentido ¿no? que que daba algo como nos daba como unas no seguridad sino tranquilidad al momento ¿no? le estamos bailando como que te integraba te integraba al trabajo en equipo cuando estaba con vos cuando estaba se sentía asistía a la orquesta se sentía que estaba con uno ahí en el momento que baila Libertela también era también así Libertela un tipo extraordinario ¿no? en ese sentido otros otros además de artista un ser humano extraordinario sencillo y que estaba siempre dispuesto a hacer lo que uno necesitaba porque se sabía que en ese momento nosotros estamos interpretando algo entonces él estaba siempre a disposición después otra cosa que quiero también decir es mi relación con Japón ¿no? con Japón es el segundo país yo con Japón le tengo hacia algo que no sé por qué se dio así lo busqué tal vez lo busqué en el sentido de la necesidad del trabajo para trabajar claro hemos hecho desde el año ochenta y mirá desde el año ochenta y cuatro este la primera el primer año que nos voy es este año el año ochenta y cuatro desde el año ochenta y cuatro todos los años dos veces por año se dio se fue dando así a veces muchas veces por espectáculos últimamente más por clases por lecciones y empecé a tener una relación con la gente de Japón como puede ser de mi familia y casi Japón fue uno de los países de los primeros países que recibió el tango ¿no? desde el año veintiséis el varón Megata llegó desde París llegó el tango a Japón y ellos lo sienten como lo que han avanzado lo que han crecido hoy en día por ejemplo los músicos japoneses son extraordinarios como están tocando como están interpretando el tango como están componiendo también lo interpretan de una manera que han encontrado algo que vos decís ah esto sí es el tango ¿no? uno lo siente y vos recién hablabas desde el año en el año en el año cuando fui a hacer a contar un espectáculo para una cantante japonesa y eran todos japoneses que nunca habían bailado tango y además tenían que armar el espectáculo completo hacer el guión todo los únicos que sabían tango eran los músicos sí que ya venían desde tradición que eran muy buenos pero tanto bailarines el cantante también ahí tuvo Abo que estuvo acá con Ranco muy buen cantante y bueno armar todo eso ensayar en un mes tuvimos que ensayar hacer las geografías hacer los argumentos porque hicimos de diferentes épocas del tango y ese fue un trabajo también que me dio mucho placer por el sentido por todo lo que pude aprender ¿no? de escuchar ¿cómo hago ahora con esta gente que no entiende el idioma? yo tampoco entiendo el idioma hay un traductor que le transmitía pero que no es lo mismo con un traductor que con tu voz personalmente ¿no? con tus palabras bueno conseguir eso que mis palabras les lleguen y encontrar las palabras para este para que ellos puedan después despertar ¿no? cómo interpretar el tango fue un trabajo para mí fue muy muy importante lo aprendí muchísimo muchísimo qué bueno te quería perdón soy muy japonés soy buenísimo qué lindo qué lindo esto que contás de este de este intercambio cultural ¿no? porque la verdad que yo también conozco algunos artistas japoneses y y y la verdad que tenemos costumbres tan distintas pero al mismo tiempo nos encontramos en el tango como un punto en común y a partir de ahí construir una una relación de de amistad de un vínculo realmente de familia ¿no? bueno pero te digo que en realidad ellos parecen muy distintos pero no sé yo para mí en el fondo no son tan distintos a nosotros tienen una forma una forma comenzar ¿no? algo una relación que es un poco son tímidos y de pero cuando los conoces empezás a a intimar con ellos a tener amistad a ir a comer con ellos y eso me lo digo en las clases en las clases de tango lo bueno es que vos después de la clase tenés relación con la persona con el show no con el show haces el show y después te vas al hotel te vas a tu casa y la gente por ahí te dice ahora te saluda cuando salís del teatro pero no se establece una relación pero con las clases empecé a establecer y ahí donde verdaderamente empecé a conocerlos a entenderlos y a lograr a comprender bueno cómo hay que transmitirles esto y me di cuenta de que son como nosotros yo cuando te digo y son les gusta divertirse más que nosotros cuando los empezás a conocer son personas maravillosas en ese sentido que se abren y son muy simpáticos y tienen los mismos defectos la misma virtud de que nosotros no hay una gran la tradición esa bueno de que no no se besan no se saludan con el abrazo sino que se agachan la cabeza hay ciertas cosas que bueno que son muy buenas la limpieza que hay es extraordinaria en Japón es es algo en los baños de las estaciones podés sentarte y comer ahí la limpieza que hay en todo en todos lados a veces ellos nos tiran los papeles al piso lo guardan en la cartera en el bolsillo hay cosas para aprender recuerdo que la primera vez que fuimos en el 84 salimos de un hotel para irnos a otra ciudad hacer para actuar y una chica se olvidó una billetera en un negocio del hotel y se lo olvidó con dinero adentro bueno al otro día llegó la billetera al lugar donde estábamos nosotros en un paquetito y con todo lo que tenía la billetera no le faltaba nada con el dinero con todo bueno eso es algo también que es extraordinario la seguridad con la que uno puede cambiar con la calle la limpieza y bueno tienen también sus defectos como los que tenemos nosotros claro quería seguir mandando unos saludos porque bueno sigue apareciendo gente a la entrevista Mac Daviñas manda saludos el tío Cliff manda saludos César Peral que es el compañero de Sole Bus Lola Ruiz sigue mandando saludos Carolina Sokalski de Estados Unidos dice queridos Carlos y María tan buena gente los llevo siempre en mi corazón beso enorme y bueno Mac Daviñas dice recuerdo que lindas anécdotas tan saliendo de la baldosa con Rica José Luis y compañía en el bar de Nazca y Rivadavia que bueno que lindo esos amigos de la milonga que en esos momentos son nuestros hermanos compartimos tantas cosas bueno un saludo a todos Oscar Velásquez también dice un abrazo inmenso al maestro Carlos Rivarola desde Japón bueno gracias a todos hay un montón de saludos Carlos después podés entrar y fijarte esto va a quedar publicado vas a poder ver y responder los saludos que quieras yo te quería preguntar tu paso por el cine que fue realmente importantísimo que en la presentación dice bueno Tango al desnudo Tango bar y Tango de Saura que yo en mis charlas he pasado algunas coreografías tuyas la coreografía del trío que me encanta es espectacular la imagen el bueno todo todo de esa película es muy inspiradora ¿qué reflexión te queda? ¿qué podés contarnos de lo que es el tango en el cine en esas tres películas o en alguna en particular que nos quieras contar algo? bueno la reflexión es que el cine es una pantalla tan grande y abierta a tanto público que nos da la posibilidad de llegarle a gente que uno nunca había pensado llegarle y bueno lo de la película de Tango bar que la filmamos en el año 86 se filmó parte del 86 y el 87 y lo que recuerdo es que cuando llegamos nosotros estábamos en Tango Argentino pero como María había quedado embarazada en nuestro primer hijo tuvimos que quedarnos acá en Buenos Aires entonces fuimos al programa de Vergara Leumann y Vergara nos presentó ah vienen de Nueva York y ella está embarazada y se va a quedar acá en Buenos Aires bueno toda una peyorata sobre eso y justo estaba en Buenos Aires un productor era un señor argentino que vive en Puerto Rico y que quería hacer una película de tango entonces ve eso y ve que nosotros veníamos de estar en Broadway de estar con Tango Argentino y me llaman por teléfono llaman a casa y donde dice que quería que nosotros participemos de la película entonces ahí empezamos a charlar y bueno yo hice parte de la biografía y además bailamos con María porque después que tuvo el bebé hicimos parte filmamos parte en Puerto Rico y parte en México y lo que me acuerdo de esta película que él quiso hay una escena que es la escena la de los pies que se ven los pies de los milongueros de los milongueros sí 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 impresionante esa para mí es la para mí y para muchos la mejor escena de tango la más filmada en la historia de tango danza ¿te acordás cómo surge la idea de esa escena? porque yo la he pasado en charlas porque me parece que es una es una lección de tango te voy a contar con la humildad que no tengo porque resulta que el productor me dijo que quería recrear una escena donde se recree la milonga de los años 40 los milongueros una escena de una milonga entonces quería que yo junte a los bailarines que convoque bailarines y que haga la coreografía para esa escena entonces justo en toda esa época después de tango argentino un montón de milongueros que no estaban bailando que no estaban más como el fino por ejemplo el finito que baila ahí no estaba bailando en esa época había dejado de bailar y había comenzado otra vez nuevamente con todo este auge había comenzado otra vez a bailar y había un montón de milongueros que estaban siendo populares que habían empezado a rebrotar toda esa toda esa historia entonces le digo mire nosotros podemos armarle yo le puedo armar a la guardia fría se puede hacer pero nunca vamos a poder transmitir verdaderamente eso vamos a hacerlo bien pero hoy en día tenemos todavía la suerte de que están vivos un montón de milongueros que van a poder y que están bailando que están bailando bien que están en me acuerdo al fino pues los fui a buscar a un estaba bailando en un restaurante ahí por Dorrego cerca de Dorrego cerca de Chacarita y estaban haciendo actividades entonces le digo vamos a hacer porque no va a ser de esa manera entonces lo que hicimos fue convoqué a los milongueros y se hizo un casting en el sindicato de variedades que tenía una sala de ensayo ahí en la calle Sarmiento entonces bueno yo llamé y después el fino y otros se encargaron de de utilizar a otros y vinieron y vino el productor el director y la vestuadita que era también ¿no? y bueno yo puse la música y ellos empezaron a bailar cuando los vieron se querían morir se maravillaron como puede ser que esto exista ¿no? entonces ahí donde al director se le ocurrió decir bueno vamos a hacer con esta gente la escena y ahí sí que el director tuvo la idea cuando los vio bailar cuando lo veían en los ensayos veía como de tomarle los pies no nada más al principio durante todo el tango y los últimos 20 segundos para los torsos sí ahí fue la visión del director de comprender dónde estaba la esencia de esta escena ¿no? de este baile y si vos y que ves eso se maravilla porque ahí uno ve la interpretación ve el sentimiento ve bueno todo lo que se te pueda ocurrir se ve en esa en esa escena ¿no? entonces yo estoy orgulloso porque este porque este porque bueno le di la idea ¿no? de que pueda hacer y que ellos vean a los pinoqueros bueno hay algunas algunas secuencias que están ahí que quedaron quedó ese documento de milongueros que no había no había imágenes de esos milongueros hay alguna secuencia que son buenísimas no pero es todo aparte estaba Enriquito con Lidia el fino con María Teresa está el Ibe del Abasto está ¿quién más? estaba me acuerdo ahora el Liso también estaba el Liso otra pareja más había más parejas lo que pasa es que bueno los primeros planos son solamente de esas ¿no? de cinco parejas de cinco o seis parejas impresionable impresionable hay uno que baila hay uno que baila con medias blancas ¿te acordás quién es? ¿cómo? hay uno que hay uno que que está con medias blancas están todos con medias oscuras y uno con medias blancas ¿te acordás quién era esa? la compañera tiene una pollera blanca también no estoy seguro pero me llama la atención porque es como que se te va la vista yo ahora voy a poner el link de ese voy a poner el link para que la gente después quiera ver los que quieran ver ese video que yo ya lo he pasado mira que lástima que no lo tengo a mano porque si no lo paso para que vean esa escena donde se ven unas secuencias espectaculares con unos enrosques unas corridas hay todo una muy bueno lo que se muestra ahí perdón Enriquito Enriquito y Lidia Lidia y Enriquito que lo que hacen ahí es espectacular así que bueno en el sentido estoy orgulloso de la verdad que esa película me dio una alegría después hice otras coreografías bailábamos también bailamos una algo que recita Rubén Juárez y eso me abrió porque ahí trabajé con Raúl Juliá un actor extraordinario también de persona extraordinaria que miraba lo que es esto el tipo venía de hacer el beso de la mujer araña que ganó premios una película y era un actor un puertorriqueño que vive en Estados Unidos bueno el tipo filmaba desde la mañana las filmaciones son terribles porque vos tenés que estar todo el día ahí a veces sin hacer nada y a veces y a veces haciendo pero es una cosa que matan venía de filmar todo el día capaz que 12 horas de filmación resfriado con gripe y después venía a ensayar porque yo tenía que hacerle la coreografía para un baile que hacía con el baile de Alix el tipo se quedaba a ensayar porque dice yo quiero hacerlo bien quiero hacerlo y el sacrificio que él hacía para ensayar después de haber estado todo el día filmando y encima con gripe y yo hacía de mujer tenía que estar ahí porque bueno si él quería ensayar tenía bueno eso fue también una una enseñanza tremenda que me pasó también en Night of Tango en Tango Desnudo con Vincent D'Onofrio como hijos la mentalidad que tienen de laburo de sacrificio Vincent me acuerdo cuando empezamos a ensayar yo tenía que enseñarle a bailar el tango en la película Night of Tango y en Nueva York estuvimos un mes más o menos y él venía con zapatillas dos metros de alto todo el día con zapatillas cuando se empezó a poner los zapatos para bailar el tango empezaron a salir ampollas no la sangre le salía o sea y vos sabés que el tipo nunca nunca se dejó de poner los zapatos a pesar de tener las ampollas se hacía cualquier cosa para bueno para poder pero yo me imagino el dolor porque lo vi le vi que se le salía sangre ensayábamos todo el día pero quería hacerlo quería hacerlo bien quería lograrlo entonces eso también me enseñó mucho la forma que tienen de trabajar estos artistas que verdaderamente también tienen que hacer algo que para ellos es nuevo que ellos que no lo entienden no lo conocen pero trabajan 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 para hacerlo y es el gran sanduquillo que hace que efectivamente es el sanduquillo del artista que tiene que hacer para lograr el personaje y bueno si tiene que sufrir tiene que sufrir pero eso va a hacer que después salga lo que necesita está muy buena esa película esa película está muy buena no fue una película muy promocionada creo que alguna vez la han pasado acá en algún canal así a trasnoche pero es un peliculón está muy buena esa película está muy buena sí es una la película que tiene bien el argumento está bueno está bien llevado Fernando Rey trabaja también que es otro otro tipo de actorazo que tuve también que ponerle coreografía también la sencillez o la empresa con la que trabaja bueno es algo digno de respeto y son ahí está parte de la universidad que uno tiene enseñanzas que uno aprende eso de trabajando con esta gente que después bueno después vino tango la película tango también que fue una gran muy linda experiencia porque tuve que bueno poner algunas coreografías y la del trío por ejemplo es mía la coreografía después con otras coreografías y coreografías de Ana María Stekerman así que pude trabajar con los dos con los dos coreógrafos que me dio también mucha mucha alegría mucho aprendizaje las bailarinas del trío en realidad no son bailarinas de tango bueno Cecilia es una bailarina de que hace todo o sea no es de tango pero interpreta lo que necesite y mía maestro es actriz hoy en día está viviendo en Estados Unidos un poquito la vi hace el año pasado fin de año más o menos la vi y estaba sigue milongueando todavía mía maestro si yo estuve buscando bueno acerca del porque también en algunas charlas que doy paso secuencias de películas y bueno y también exhibiciones de milongueros y maestros y he pasado de esa ese trío y la verdad que bueno es meritorio de tu parte la excelencia del acoreo la elegancia de todos y bueno y saber que era gente que tal vez no tenía tan claro el lenguaje del tango ¿no? sin embargo y aparte y recién empezaba ella hacía poquito que estaba no hacía mucho no había hecho muchas cosas musicales pero tenía mucha ductilidad mucha como y muchas ganas también de hacer cosas ponía mucho mucho una chica muy simple muy humilde ¿no? y trabajamos bueno trabajamos muy bien trabajamos lindo este y también ahí Saurav bueno transmitía lo que quería que quería representar en esa en esa ecografía y este así que bueno fuimos armándola de los 13 de a poquito después la de bueno la que la que hicimos con Julio también con Julio con Julio este Boca que es la la de la del el blanco y el negro la del el juega de ajedrez ¿no? sí de Ana María Tekelman también linda ecografía y después otras que hice con Cecilia solamente que son historiografía de copas muy bueno muy muy increíble la verdad la cantidad de las horas de experiencia de oficio con con tantos grosos la verdad espectacular eso te quería preguntar para ir cerrando la entrevista te quería si le tenés que dejar un mensaje a la a la gente como por ejemplo los chicos o la gente tal vez que sigue aprendiendo que quiere seguir aprendiendo que se quiere perfeccionar en esto cuáles son tus sugerencias cuál es tu mensaje para ellos para los que quieren seguir creciendo en esta actividad bueno no el mensaje es trabajar duro trabajar duro poder recibir tanto información no solamente de tango sino de todo tipo de de arte que a uno lo va a alimentar de acuerdo me contaba Virulazo por ejemplo que ese baile esa hay un paso que se llama la cadena encadenado en el tango que dice él me contaba que se lo habían copiado a George Giraffe que era un bailarín de los años 30 de películas de los años 30 que se lo habían sacado ahí a George Giraffe o sea ¿por qué? porque ellos veían otro tipo de arte les gustaba otro tipo no solamente con el tango estaban encerrados en el tango el chúcaro también hay un paso que lo hace siempre Omar Ocampo que se llama El reloj que él va a la volcada así y con la pierna atrás hace como el péndulo también eso lo sacaron de Jim Kelly que hace el paso ese una película porque admiraba a los grandes bailarines nosotros cuando hacíamos todo eso que hacíamos cuando bailamos a Lambo los giros de rodillas los tours de rodillas todas esas cosas de los rusos son podés decir copia podés decir inspiración lo que quieras pero son todas cosas que uno va tomando va adquiriendo copias cuando hace el baile en la mesa también estuvo en Estados Unidos y eso también trabajando mucho allá en Las Vegas en Nueva York y eso bueno te va adquiriendo lo que uno va haciendo yo creo que el bailarín quiere yo le recomiendo siempre bueno que estudien ballet seguro y teatro y si puede estudiar otro tipo de danza también creo que es algo que es fundamental y después a los que son a los que van a la milonga tienen que ir a la milonga que practiquen que practiquen porque la única para mí la única señal de respeto que yo puedo evidenciar es que bailo bien y si bailo bien es porque practico bien y cuando bailo bien es porque lo estoy ofreciendo a otra persona estoy ofreciendo pasar diez minutos agradables conmigo y si bailo mal estoy ofreciendo sufrir durante diez minutos entonces la mejor forma de yo de mostrar que respeto al tango y que respeto a la persona con la que voy a bailar es practicar practicando y bailando bien porque si no queda todo chamullo me gusta el tango es mi vida es mi amor es esto pero si no si no logro verdaderamente y además cuidar a todos los que porque si yo practico y bailo bien ofrezco también seguridad al lugar donde bailo a los demás en en la ronda a la ronda entonces yo creo que es algo fundamental además no es lo que yo pienso sino que estas cosas las recibí de otros porque los milongueros siempre comentan eso cuando ellos iban a practicar iban todos se iban a practicar se practicaba mucho donde practicaban en la esquina practicaban en un en un como se llama en un patio practicaban en un club yo siempre escuché eso de los milongueros comentaban que iban a practicar ¿por qué? justamente porque querían bailar mejor para poder ofrecerle a la persona con la que están bailando un momento agradable entonces bueno esas son cosas que son que son simples y que bueno requieren de voluntad y de verdadero ¿cómo se llama? corazón que bueno pero que de eso está muy bien nada está buenísimo bueno desde ya muchísimas gracias y en cuanto se levante esto ¿tenés pensado ya que van a hacer? ¿cómo continúa su laburo? mirá no sé porque también esto depende mucho de lo que va a pasar de cómo se ve en otros países nosotros últimamente estábamos viajando mucho también a Rusia a Inglaterra y de que podamos tenemos ya como cosas que por ejemplo yo iba a hacer yo tenía que haber hecho en abril mayo que vamos a ver si se pueden hacer este año también si no tenemos que esperar a a principios del año que viene y que aparezca la vacuna todo pero sí hay cosas hay cosas para hacer no todavía con respecto a espectáculos pero sí con respecto a clases seguro hay para ir a Rusia o Italia también tenía preparada la tira Inglaterra y Japón por supuesto eso si hay oportunidad fin de año puede ser pero si no tendrá que ser al principio del año que viene bueno Carlos y después con mucha esperanza mucha paciencia es muy difícil para nosotros también es muy difícil porque nosotros vivimos de esto y bueno se están poniendo duras las cosas hablo del aspecto económico así que estamos viendo de cómo vamos a a salir a flote claro es un es un tema ese para todos tema para todos pero bueno tenemos que sufrirlo y como dice el tango primero hay que saber sufrir totalmente totalmente dicen que los que se aprende más de lo doloroso y de los problemas más serios que tal vez de los momentos alegres así que yo creo que de todo esto algo vamos a sacar bueno mira yo practico budismo ya hace mucho tiempo y justamente uno de los temas del budismo es ese que nos enseña a que las dificultades y los problemas son un escalón un peldaño para crecer que en los momentos así difíciles es cuando uno verdaderamente elabora y trabaja la sabiduría interior para lograr transformar ese momento y lograr superarlo que en realidad no es un obstáculo sino que es una oportunidad el sufrimiento y la dificultad lo que tenemos que lograr es comprenderlo eso ¿no? porque a mí me dio mucho resultado y bueno estamos ahora con María tomando esto como justamente una oportunidad para crecer y seguramente vamos a lograr algo algo bueno para el futuro sí como que nos estamos obligados a tener una paciencia con nosotros mismos y con el contexto que nos está tocando cosa que tal vez veníamos en una vorágine no no parar y tuvimos que parar todos es una buena oportunidad para lograr comprender y demostrar nuestra verdadera fortaleza es una oportunidad para eso qué bueno bueno antes de terminar quiero mandar unos agradecimientos bueno desde ya a Camila Rodríguez Cacela que es una una persona que sigue las charlas que apoya muchísimo toda esta movida a Sandra Luna que bueno que es mi amor que siempre está presente y colaborando a Silvia Artuzzi que siempre está bueno a César Peral y a Sole Bus que me pasaron tu teléfono que yo le dije pasame el teléfono que quiero quiero conectarme rápido con Carlos y ellos me ayudaron también son parte de la producción también a Gabriel Ortega a Sandra Woods por su participación Horacio Cabarco y Marta que ellos siempre hablan de vos siempre te recuerdan con mucho cariño yo tengo una amistad estrecha con ellos y siempre hablamos de las giras y las anécdotas así que también quería aprovechar para saludarlos y todos los que dejaron mensajes hay bailarines con colegas profesionales Mariano Balbavi que había dejado un mensaje Ángel Fayan Coria que también dejó otro mensaje Juan Tango Baires también dejó saludos dice que que dice Juan a ver si puedo leer el mensajito dice bailando tienen la facilidad de hacer simple lo difícil mirá que bueno interesante bueno gracias gracias a todos los que dejaron mensajes el tío Cliff también por dejar los links el tío Cliff dice no puedo creer que Carlos fue el coreógrafo de esa película que evidentemente le ha encantado y dejó los links para que la gente pueda ver Tango Bar la película completa y después también la escena de los milongueros que está ahí en un link aparte Estela Báez que se acaba de enganchar pero quedate tranquila Estela que la voy a dejar publicada la entrevista para que la sigan viendo y bueno Carlos María Rivarola un beso enorme un abrazo enorme muchísimas gracias un placer gracias a vos por la invitación muchísimas gracias por todos los que bueno los mensajes los que se quedaron para escuchar esta charla y este es una bueno una alegría poder expresarse en este momento es un desagogo así que muchísimas gracias gracias Carlos Carlos Rivarola con todos ustedes amigos gracias un gran abrazo y nos estamos viendo el sábado que viene gracias Carlos gracias María y hasta la próxima estamos en contacto gracias a todos gracias a todos gracias a todos